Este es el spoiler del día de mañana domingo, el día de eliminación, la última supervivencia, el último día en que son equipos esos participantes, se acabó la furia roja, se acabaron los pitufos, ya no habrá más, irán ahora por su cuenta y tiene que irse a fuerzas el día de mañana una mujer, las mujeres están en riesgo y pues bueno, la última supervivencia lo que indica según los spoilers que se dieron recuerden que al principio se dijo que la eliminada sería Jasmine Hernández, después que Cassandra, pero bueno, después de que hubo unos ligeros cambios, de que fue solamente un engaño por parte de la producción para la gente que da los spoilers, se modificó todo esto y se iría Marisol eliminada por Jasmine, ese fue el pasado 17 de febrero, lo que pues bueno, se iría mañana 8 de marzo según la información que tengo, que dían en spoilers corosales, que dían en Joss Kayla, así que pues bueno, mañana se iría Marisol, repito, eliminada por Jasmine. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.